Medellín Tech Fest es una semana completa en la cual se movilizarán a miles de personas alrededor del tema del desarrollo del software y las nuevas tecnologías como herramientas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín. Mauricio Valencia Escobar es el subsecretario de Creación y Fortalecimiento de la Alcaldía de Medellín y con él vamos a estar hablando sobre este encuentro anual donde se consolidan todos los ejes de trabajo que conforman el Valle del Software. Así que Mauricio, con la bienvenida a nuestro programa de televisión empezamos por contarles a los televidentes qué es y cuándo se va a realizar Medellín Tech Fest. Medellín Tech Fest es un evento de ciudad, esta es la primera versión del evento donde esperamos a la convocatoria muy importante, cerca de 10.000 personas donde es que sea un instrumento que permita agrupar las diferentes capacidades que tenemos en términos de gestión del conocimiento, de talento para poder potenciar la economía digital en la ciudad. Tenemos diferentes ofertas y va a ser un lugar propicio para generar esos negocios, generar intermediación laboral. En este momento los indicadores de empleo se han visto tan afectados y la economía digital repunta, inclusive aumentando la cantidad de ofertas laborales. Entonces es un muy buen momento para replantearse, hacer una revisión, hacer una caracterización del talento que tenemos en la ciudad y conectarlo para brindar unas soluciones a nuestro tejido empresarial, fortaleciéndolo. Este evento se va a realizar entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. Esperamos muy buena acogida, tendremos formaciones, inspiración, tendremos un escenario muy propicio para poder hacer la gestión de talento en la ciudad y poder, a partir de las diferentes tecnologías, generar esa reactivación económica que tanto necesitamos. El evento será mixto, tendremos una parte en MOBA con todos los protocolos, siguiendo las capacidades máximas de 50 personas y esperamos una participación muy activa de manera virtual con diferentes escenarios, diferentes personas que puedan interactuar con toda la oferta y todo lo que vamos a poder encontrar para potenciar la economía digital en el marco del Valle del Sofa. Mauricio, ¿y cuáles son esos componentes en los cuales se basa este evento? El evento tiene tres componentes, uno de inspiración, uno de formación y otro de conexiones. En el de inspiración lo que buscamos es que personas que, digamos, han triunfado en temas de economía digital, generando habilidades, que nos cuenten sus historias de vida, tan importante para motivar a las personas de poder encontrar, aprovechar todas las oportunidades que hay en el mercado laboral, en todo el tema de emprendimiento, con las nuevas tecnologías, que entiendan todas las necesidades que hay en el mercado y todas las oportunidades que hay en el mundo de cara a poder generar esas habilidades. También en parte de formación, porque nos interesa generar el talento, tener el talento disponible en la masa crítica para que el Valle del Sofa sea una realidad. Entonces vamos a tener dos bootcamps, un bootcamp de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, en este van a poder aprender de inteligencia artificial, internet de las cosas, diferentes tecnologías que son habilitantes para el empleo y para el emprendimiento. Y vamos a hacer todo un proceso de 500 personas que van a participar para poder afianzar todas estas habilidades. También un bootcamp de habilidades de bilingüismo, el inglés es un gran habilitador para el trabajo y eso es muy evidente en las ofertas que encontramos en diferentes call centers, en BPOs. Entonces vamos a hacer diversos entrenamientos intensivos que permitan afianzar esas capacidades de bilingüismo. Y por último será un componente de conexiones, donde tendremos conexiones empresariales, vitrinas para emprendimientos tecnológicos que puedan ofrecer soluciones a grandes empresas y a fortalecer nuestro tejido empresarial. Y también tendremos conexiones de intermediación laboral. Todas esas personas que hacen los procesos de formación o que se caracterizan mediante los bootcamps, mediante diferentes pruebas de inglés, pruebas que también disponen las empresas para medir habilidades de la Cuarta Revolución Industrial, nos permiten mapear ese talento que tenemos en la ciudad para poderlo conectar con el empleo y con el emprendimiento. Mauricio, ¿y qué encontrarán los asistentes en la agenda de esa semana? Claro que sí, aparte de pruebas masivas, de procesos de selección, tendremos una agenda muy nutrida. Todos los días tendremos una temática muy interesante. Por ejemplo, el primer día será el Día de Medellín Futuro, un día donde vamos a podernos soñar el Medellín en unos años hacia donde nos dirigimos con toda esta estrategia de desarrollo económico, que es el Valle del Software, estas habilidades como nos van a potenciar y como nos van a abrir oportunidades en el mundo. Es un muy buen momento para soñarnos ese futuro de Medellín. También tendremos un Día de Negocios, que es muy importante para ver las capacidades empresariales, marketing digital, charlas, diferentes experiencias que nos permiten fortalecer ese ADN emprendedor que ya tenemos, pero que juntándolo con conocimiento se vuelve mucho más potente, con lo cual logramos productos y servicios cada vez más sofisticados. También tendremos un Día que vamos a hablar exclusivamente de bilingüismo, vamos a ver todas las oportunidades que se abren a partir de estas habilidades en inglés, a ver que hay unos mercados, hay muchos empleos esperando por personas con estas habilidades. Tendremos un Día de Startup, hablando de cómo se comportan estas empresas, estas nuevas empresas con nuevas dinámicas, qué oferta institucional tenemos en la ciudad para dar respuesta a las necesidades que tienen este tipo de empresas y poder potenciarlas. Y que se genere aquí una cuna de Startup muy representativa. Es muy importante todo lo que vamos a escuchar. También tendremos un Día exclusivamente de talento, hablando de las nuevas dinámicas del sistema educativo, de cómo las habilidades se convierten en esas herramientas que vamos acumulando para poderlas potenciar a través del emprendimiento, a través de diferentes tipos de actividades que permiten hacer la reactivación económica. Entonces con esto es una gran apuesta para poder tener el diagnóstico de qué necesita nuestro tejido empresarial, cuál es el talento humano que necesita, cuál es el apoyo que necesita de las startups, de las iniciativas para poderlo potenciar. Entonces tenemos una agenda muy nutrida donde esperamos que sean muy partícipes y podamos potenciar y sacar adelante a Medellín como el Valle del Software. Y recuerden que también en este evento se van a seleccionar 3.000 personas para un perfilamiento masivo en inglés que los conectará con oportunidades laborales en empresas de BPO y call centers, entre otros. Así pues que aquí estamos formando los ciudadanos para los trabajos del futuro y así conectarlos con las mejores ofertas laborales. Muy bien por esta propuesta que hace la Alcaldía de Medellín, que ya abrió la convocatoria para este Medellín Tech PES, que movilizará por lo menos a 10.000 personas en torno a lo que es el software, las herramientas digitales y sobre todo hablando muchísimo de un programa que se insignia en esta ciudad, en la capital antioqueña, acá en Colombia, que es el Valle del Software. Muchísimas gracias a Mauricio Valencia por haber estado con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.